En las eliminaciones directas entre Cruz Azul y Pumas, siete series, avanzó cinco Pumas, dos Cruz Azul. Y una terrible, digamos que sí, esa terrible, una remontada histórica, ¿no? Que le costó el puesto a Siboldi, a Siboldi, ¿no? En la universidad universitaria, que era cuando instillaban a su nuevo presidente que se aventó unas... Sí, vamos a sancionar y a declarar y no sé. ¿No es verdad que sí? Sí, no pasa nada. Para mí es maravillosa la declaración. Para mí no. Llegaron contra la zona y llegaron, calaron hondo, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Les fue el campeón? ¿Después fue el campeón? ¿Qué pasó? Llegó Reynoso, que no era la primera opción. Pero, espera, ¿cuántos se fueron? Explícame, ya que estás diciendo, que hablas tan bonito de ellos, ¿qué pasó después? ¿Quién se fue? El único que se fue fue Siboldi. ¿No se fue nadie más? Por eso. Entonces, ¿en qué calaron? ¿En qué calaron? Les caló hondo, lo que les digo. Les va a calar. La actitud que tuvieron, llegó Reynoso. ¿Fueron campeones o no? Sí, pero Reynoso no era ni su candidato. Pero terminaron campeones, ¿no? Yo te lo dije. Pero tampoco digas que ellos traían la magia, ¿ve? Ay, porque llegaron, acaban de llegar. Por favor, no sea ridículo. Defiende, no, no, como dijo, defiende lo defendible, no lo indefendible. Eso que ganaron, ¿sabes por qué es? Porque no pudieron contratar, dejaron un equipo y le dieron, cuando llegaron a un equipo que jugaba bien con Siboldi, llegó Reynoso y ajustó en la parte de atrás y fue campeón. Porque le dieron continuidad. Muchas veces hace falta cimbrar a los jugadores. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero para ti es muy bueno como periodista porque hace ruido. Sí. Pero yo creo que esas cosas se hablan dentro de un vestuario. Bueno, pero usted no te parecieron fuera de lugar. Estoy de acuerdo para mí. Completamente. Yo se lo dije a él. Se saleó del molde. Para mí. ¿No? Sí. Y yo sé que estás nervioso porque viste los números, eliminación directa, te pones nervioso. No, pero ¿sabes qué me puso nervioso? La declaración del forcero este, Julio, ¿verdad? Julio. Que dice que entrando a la Lilla están para ser campeones. No sé, me puse a temblar. Pues es que tú dijiste aquí lo mismo. Ahora sí. Ahora sí. No, no, ahora sí. Yo no lo dije. Ahora sí. Cuando tú me preguntaste. Ahora sí. Yo pensaba que cómo se iba a hacer ganar, yo te dije no. Y tú dijiste, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar cualquier cosa en la Lilla. Entonces no está tan mal el portero, ¿no? Ahora sí, ya es la masacre. Yo no lo creo. Está bien. O sea, creo que pueden dejar el camino a Cruzul. Sí. Pueden dejar el camino, por supuesto. Sí. Ahora. No va a ser fácil. Que yo esté contento y conoce mi postura de que Pumas haya avanzado con el play-in que lo permite el sistema, yo no estoy de acuerdo. Un equipo como Pumas, para mí tiene que estar siempre peleando los primeros cuatro lugares y siempre aspirando a ser campeón, aunque ya yo no esté de acuerdo con mi postura. ¿No hay allí? ¿En qué sentido? No, de que dices que Pumas no puede tener la misma obligación de los otros grandes por el presupuesto, por... Sí, los sostengo. Los sostengo. O sea, los equipos que invierten más tienen más obligaciones. Ya. Para mí. Sean de historia o no de historia, eso es lo de menos. Sean grandes, chicos o medianos. Los que invierten más... No se puede dejar de lado. Tienen que tener más responsabilidades y más obligaciones de hacer mejores temporadas. ¿Quién llega como favoritos de Cruz Azul? ¿Cómo terminó? Yo pienso que Cruz Azul llega como... O sea, ¿no le ves posibilidad a ese punto? Sí, sí le veo. Sí. Pero el favorito de Cruz Azul. Bueno, para mí, ¿no? Porque esa cuestión de favorito, pues, cada quien tiene su óptica. O sea, no, no... ¿Qué debería de hacer Pumas para ganar esta serie? Primero, que Huerta repita actuaciones como la del partido pasado, que creo que volvió a un buen nivel. A su nivel. A un buen nivel. Este... Que no cometa esas tonterías defensivas, ¿no? Cuando Pumas defensivamente se mantuvo bien, sin tarjetas y todo eso, fue un equipo que recibió muy pocos puntos, muy pocos goles. Y mantenía la... Bueno, recuerde... Mantenía la estructura, pero ahora no lo veo. ¿Qué le puedo hacer Pumas? Aparece ahí el teléfono de Mendoza, para que usted no venga a trabajar, pero nos dejó su celular. Y recuerde mandarnos sus audios, no nada más a Mendoza, a cualquiera de la mesa, la opinión que tenga sobre esta liguilla que viene. Si usted tiene algún mensaje importante que darnos, ahí está el teléfono. Márquele a Mendoza, despiértelo. No, no... Ah, no, lo dejó acá el celular, va. Ya se está despierto. Ah, ¿lo tienes tú? Aquí está. Ah, ahí está, lo tiene el celular. Estamos recibiendo los mensajes. ¿Qué tiene que hacer Pumas para ganar a Cruzul? Yo veo la serie muy pareja, ¿eh? Muy pareja. Sí. O sea, ¿no es claro favorito a Cruzul? No, yo creo que Cruzul tiene la ventaja de que con el empate clasifica, le ha costado, en la parte ofensiva de los últimos partidos, le ha costado marcar goles. Y la baja de Piovi puede ser clave. No tiene con quién sustituirlo. ¿A quién va a poner en esa línea de tres si no está Piovi? Sí, y creo que Pumas incluso tiene más, un poquito más de grueso de plantilla. Yo no lo veo tan... Sí veo ligeramente por el tema de que el empate los clasifica a Cruzul, pero yo lo veo muy, 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 muy parejo este duelo. Ligeramente. Muy ligero. Chaco, ¿lo ves a amplio favorito a Cruzul o no tanto? Yo lo veo favorito a Cruzul, sí tengo respeto de Pumas, que es un equipo que en Liguilla puede hacer cosas... ¿Favorito o el obligado Cruz Azul? No, favorito. 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 Y... Ocho goles tiene Antuna, fue el goleador del torneo y anda mal la ofensiva de Cruz Azul. Bueno, a ver los resultados. Chaco le ganó 1-0 apenas a Toluca, le ganó 1-0 a Puebla, con un gol de penal. Bueno. Anda mal la ofensiva, todos los partidos hace goles. Uno. ¿Y qué te parece poco? Bueno, pero sí les afectó Chaco la baja de Toro, ¿no? Sí, pero bueno, si estamos hablando de que en la ofensiva le falta un 9 y Antuna hizo 8 goles y fue el goleador del torneo... Bueno, ya juega sin ser delantero, juega con Antuna. Puso Antuna ahí como un... Sí, pero yo tengo respeto a Pumas. Tenía respeto a Pumas. Sí, sí, sí. Ves partidos del pasado y dices, cuidado, ¿no? A mí me tocó. Igual que el señor Azul. A mí me tocó. ¿Y a Pio y con quién lo sustituye? Se tocó vivir a algunos, yo recuerdo. Por ejemplo, Salcedo hizo un buen partido. Salcedo va a jugar. Bueno, Salcedo, Dita y puede poner a Rivero, que lo puso Valladolid ahí. Ah, cálido, ¿no? No, también puede poner a Lira, que lo ha puesto ahí, jugó con 3 ahí en el fondo. Puede... Puede haber abierto con Salcedo y en medio con Lira. Sí, sí, sí. ¿Y no se debilita mucho Cruz Azul? Sí, sí. Va a depender mucho de cómo amanezca Salcedo, también, ¿no? Porque es un cuate muy distraído, muy... Porque en los últimos partidos ya ha jugado bien, ya ha jugado bien, ya ha jugado bien, ya ha jugado bien. Cuando está serio es muy buen jugador. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!